Bueno, pues un partido muy duro contra el anfitrión. Ya veníamos muy preparadas después de dos partidos un poco regulares nuestros. Hemos salido muy intensas y acertadas al principio. Nos hemos conseguido alejar un poco y luego nada, intentar aguantar la distancia que llevamos en el marcador. Se han venido arriballas un poco al final del tercer cuarto y nos han remontado, pero vamos, al final hemos conseguido seguir y conseguir ganar. La salida 8-0, clave para meter ese miedo en el cuerpo al anfitrión, ¿no? Sí, o sea, hemos salido muy concentradas. Sabemos que en ataque cuando nos entran, pues metemos muchos puntos, porque tenemos gente muy buena. Hemos conseguido meter esos primeros tiros que nos han dado un montón de confianza y yo creo que ellas nos esperaban un comienzo así nuestro. ¿No? ¿Ya la ganáis? Sí, la ganáis un viejo conocido que tenemos muy visto. Nada, lo bueno es que las conocemos mejor que a ningún otro equipo, te diría. Así que salimos con un montón de ganas y ya que hemos llegado a jugar el domingo, pues a por todas, claro. Bueno, un poco al hilo de lo que ha dicho Elena. Nos ha dado alas un poco el inicio. Sabemos que tenemos que ganar por una diferencia de 10 puntos y en los dos primeros minutos o tres, no recuerdo exactamente, vas ocho arriba, con lo cual ya el primer arreón te lo ha llevado. Bueno, después yo creo que hemos conseguido meter a sus jugadoras con falta, a sus jugadoras interiores, hemos cargado al juego interior. Aparte de Elena que ha hecho un partidazo, hemos cargado al juego interior, hemos tirado muchos tiros libres, lo hemos aprovechado. Y luego yo creo que la clave en el segundo tiempo, una vez que nos hemos llegado a 20, el arreón suyo, que evidentemente sabíamos que iba a llegar, porque ha habido un momento de dudas de los tiros libres, yo creo que el fantasma del día de Pontevedra con el acierto ha aparecido por nuestro banquillo, pero bueno, lo hemos parado rápido esa sangría y al final por la confianza ya es un poco también que se hagan la presión de ser el anfitrión, ¿no? Bueno, nos salió todo de cara, hemos estado muy duras atrás y nos salió todo, la verdad, hoy. Después de las arrebatas, ¿confiabas en llegar el domingo? Bueno, yo tengo un equipo que este año, ya lo dije, hemos tenido una temporada de muchos altibajos. Hemos jugado muy, muy, muy bien, ¿vale? Hemos jugado muy, muy, muy mal. Luis Jard, que nos sigue, lo ha comprobado. Bueno, pues evidentemente jugar contra el anfitrión en casa con una diferencia de remontar, pues no es lo más halagüeño, pero es cierto, es cierto que también las jugadoras en momentos muy duros que hemos tenido en Madrid durante el año han dado un paso al frente y, bueno, pues hoy se ha demostrado atrás, ¿no? Han estado concentradas, han estado juntas, unidas y eso te ayuda, ¿no? Te lleva un poco en volandas delante y eso que la segunda parte, pues el acierto de fuera ha sido muy bajo. Pero bueno, sí, claro que confías, confías en tu equipo, pero es cierto que los dos partidos anteriores, pues tampoco daban mucho, daban muchas opciones. ¿Y mañana el de ganas? ¿Todo o nada? Sí, afortunadamente es un todo o nada, ¿no? Porque si echas la vista atrás, hace mes y medio jugándonos prácticamente un billete virtual a la fase en nuestro campo, nos ganaron por cuarenta y tantos en tres periodos. O sea, al primer cuarto fuimos, no sé si diez, doce arriba, no es que tú te acuerdas, y el resto perdimos de treinta. Nos sacaron del campo a nivel físico, mental, de juego. Ellas, bueno, han tenido sus dudas con la rota y con aros. Hoy lo han sacado al final porque son un gran equipo, un gran equipo muy, muy, muy bien trabajado. Mañana vamos a ver qué ocurre. Ellos juegan en sus brazas, nosotros las nuestras, pero bueno, desde luego es un éxito, ¿no? Además los cuatro equipos que juegan mañana por ascender son de Madrid. Un éxito para los equipos marileños. ¿Usted ha decidido que los cuatro equipos marileños son los cuatro equipos de mañana, los del grupo B? Bueno, yo no. No, comparar los grupos, no lo sé. Los entrenadores que hay en la grada dicen que el grupo A es un pelín más flojo. Yo no lo sé, no. Tengo que reconocer que a Lugo no he visto un vídeo hasta ayer, ¿vale? A Pontevedra sí, evidentemente, porque era el primer partido. ¿Qué se han metido? Bueno, no nos olvidemos que nosotros nos metemos por una veraz, por un triple empate. O sea, si ayer, por ejemplo, Pontevedra no pierde esa veraz que tenía, pues a lo mejor hoy con el resultado yo se había metido. Y si hoy Lugo en casa gana, que es probable, una cosa bastante lógica, también se hubiera metido, no hubiera un pleno de los equipos madrileños. El resto, bueno, le gané. Eso hoy estaba fuera también, en el mismo momento estaba fuera. Yo creo que el Cref está por encima, lo ha demostrado todo el año. ¿Nos hemos metido? Sí, bueno, hemos aprovechado, hemos competido mejor, pero bueno, no creo que haya mucha diferencia. Bueno, vosotros.